Música Galilea Montijo, conductora de hoy, no paró de llorar durante la mañana de este miércoles por la muerte del productor Santiago Galindo. Foto tomada de web, la conductora del programa hoy, Galilea Montijo, estalló en llanto cuando una de sus compañeras hablaba sobre la muerte del productor de Televisa, Santiago Galindo. De acuerdo con Publimetro, mientras su compañera de emisión, Andrea Legarreta, informaba acerca del fallecimiento de quien fuera productor de los programas, hoy voy a cambiar, y, bailando por un sueño, Galilea se soltó en llanto, estamos aquí reunidos para dar una noticia que de verdad nos ha consternado y nos duele mucho a toda la gente que trabaja en Televisa, por él y su familia, nos dicen que murió Santiago Galindo. Música Lamentablemente falleció el productor. Santiago Galindo fue hermano de Rubén Galindo, ambos conocidos como, los hermanos Galindo, se suicida productor de Arroba Televisa. El productor Santiago Galindo se suicidó esta mañana de un disparo, dentro de su auto en la Arroba Delegacionado. Así que el arma en sus manos, y su caro encendido en que los de la Colonia Alps, at PGJDF underscore CDMX ya trabajo en el caso pic.twitter.com slash dcdvb7qld, Carlos Jiménez at C4 Jiménez, 11 de julio de 2018 en el tema. Música 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 Música